bienvenidos a un nuevo blog aquí les voy a mostrar vine a festejar a mi marido por su cumpleaños y aquí están mis tres hijos venimos a cenar a uno de sus restaurantes favoritos le dije escoge lugar y escogió este y pues la verdad no la pasamos muy a gusto comimos súper delicioso gracias a dios siempre hay que darle gracias a dios por todo y pues mira que están comiendo mis hijos y este pan déjenme decirles que está súper delicioso en la mantequilla quedan con él como le ponen como un poquito de canela está de él y de él y de él y es con el sol i just can't help but say nothing else sonido y y y y y y y y y Hola chicos, hola Ahí va el carrito Aquí vamos a pasear con mi marido Acá es el mar, mira, que tenemos en Utah A ver, cuál mar Es un lago Bueno, miren, ahí está, se ve bonito Vamos a un pueblito aquí cerquita Bueno, ni tan cerquita ¿Cuántas horas somos? ¿Eh? Una y media, como una hora y media Eh, vamos a... Dije, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Dice, vamos allá a pasear tú y yo Y nada más vamos los dos Allá dejamos a los chamacos en la casa Nada, amor Platícales, pues Dicen que eres muy serio Que no hablas, no platicas No lo conocen, chicas Es un perico Nada más que Le da pena, le da pena todavía Pero dejen que se suelte No, hombre Va a hablar hasta por los ojos Nada más Y aquí vamos el y yo, miren Aquí vamos a enseñar Aquí vamos el y yo Sonitos Vamos aquí a dar A dar el roll A ver cuánto nos ganamos, nada más Le digo a mi esposo que Él le gusta jugar a la 21 Las cartas Pero yo no sé Y me dijo Juega, yo te digo cómo Para que te enseñes Entonces Ya sé que me vaya a jugar yo Maquinitas Ahí les vamos a ir Así que Ojalá que me gane Un dinerito Déjame conectar mi celular Para que me diga la Si hay policías Este me dice Policías Así que Les voy a estar grabando allá Lo que vamos a hacer Fíjense que Dale, vale Yo cuando Cuando voy así A un A un este Camino largo Me da sueño Me relajo Y en cortitos también Vamos a la tienda De la casa Y te duermes No, no No tanto No tanto Ya no tanto Como antes Cinco minutos De la casa Ya vas yendo a vida Ya Mira cómo va el vidrio De moscos La acabamos de limpar Y la acabamos de lavar Ahorita Y no pude grabar Ahí lo que estuvimos haciendo Pero quedó bonita La piedra Ay, dos, tres Ay, me cansé Me cansé mucho Ay Todavía traigo los Me duelen las Las yemas de los dedos Me salieron unas ampollas Por aquí ¿Te cansaste? Cristian nos ayudó mucho A pasear piedra Entre los tres Mi hijo Mi esposo Y yo Anduvimos allá En la yarda Y acomodando Toda la piedra Hombre Mi respeto Para la gente Que trabaja en el jardín Los jardines La verdad Es muy cansado Mucha Mucha Chinga Mi respeto Porque así se jode uno Se cansa uno Bastante Bastante Ay, da mucho Mucho luz ¿Te cansaste amor? No Andamos con la línea de afuera Así que nos alcanzó Para la parte de atrás En el cuadrito Que quería yo Y al frente Ahí un poquito Nada más Pero fácil Nos falta Yo creo Como las dos más Unas para Para cubrir Todo bien 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 Al frente Pero quedó Bonito 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 Y todo Tengo sed Tengo mucha sed Me tomó Fuimos a comer Tenemos Deja 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 Ahí van a ver En el video Lo llevé A comer A su lugar Favorito Fuimos a comer Los muchachos Dijo No Llévanos a la casa Los llevamos a la casa Y nosotros Los venimos para acá Andar de pata de perro Dice mi marido Este Y a mí que no me encanta ¿Verdad? A mí me gusta andar De pata de perro Ay, esto me olvidó ¿Qué les iba a decir? Ya no me acuerdo Ah Que se me toco Una cerveza Bien fría ¿Acaso es gratis? Ahorita De patía Pinch y pedra No, tampoco Tampoco Porque si No Nos van a dar Tequila De todo A ver Como está Va a haber mucho viento Bueno Aquí ya habíamos llegado Pedimos unas bebidas No recuerdo el nombre Estaban muy ricas Pero ya no seguí grabando Porque No me dejaron Ya salimos Chicos Y chicas Salimos por No pude grabar ahí Porque No dejan usar el celular No dejan grabar Y vamos Vamos a los tacos Y vamos a regresar Para atrás ¿Verdad amor? Hasta aquí ¿A qué horas? Vamos Vamos a los tacos ¿A dónde más se va? ¿De su hotel? ¿A dónde se ve? Bueno Vamos a los tacos Vamos a los tacos Es la una Es la una de la mañana La una Y está bien rico Bien frescasito Eso no estaba No gané Este no estaba Ganaba poquito Perdía Y no gané chicos Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Ay hijo Ay espérame Diosito Me dijo Sacate la zona ¿Qué dijo la policía? Sí Pero si ya se fueron los tacos Están toda la noche Ay Y se arranca Aquí Da como Gente de espantaje Para que veas Para todo Para todo Hay gusto Por de Zacatecas La mayoría De Zacatecas Aquí Pues ya viste Que el muchacho Nos dijo Que la mayoría Que trabajan Ahí En el casino Donde quiera Donde quiera Ah pues los papás De la tienda Y también Son de ahí ¿Verdad? Uno es de Zacatecas Y el otro Es de Veracruz Además Que la mamá Es de Zacatecas Oh Están abiertos Los tacos Miren Ahí están Vamos a los tacos Y el cine Ese es el cine Ándale ¿A poco? Ahí nos dice Pues mira Cinema El cine El de Wendover Bueno Vamos a echar Aquí en los taquitos Tengo mucha Me voy a chingar Unos cuatro Siempre pido tres Pero ahora me voy a comer cuatro Bueno Vamos Y dice que se va a comer ocho tacos Nunca se ha comido ocho tacos ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no te comes cinco tacos? No Pero ahora me voy a comer ocho tacos Son gratis En que me hagan daño No gracias Sí pues como yo voy a pagar No yo voy a comer unos cuatro Siempre pido tres Está fresquecito Pero frijito a la vez Un poquito Nada más Aquí no está tan Tan acá ¿Sabes por qué no va gente al Nugget? Eh Porque Es el más caro Todas las mesas son de 10 dólares Oh Acá hay de 5 dólares En el Montigo Bay Ah sí Ok Y acá se nos va a 2 dólares en la mesa Bueno Si está No hay tanta gente Ya Está más vacío Aquí está yendo Y el parque Unos duritos Y el parque A mi modo Vamos a pecar hoy A la pinche una de la mañana Con un durito Una de la mañana No importa Puso mucho chile Ay está fresco Estoy haciendo mucho aire Me trajeron los tacos Miren Ay que ricos me pedí cinco tan chiquitos tan chiquitos siempre pido tres pero ahora no son cuatro ay no te dije que quería cinco viejo tres de buche y dos de lengua pero no me pediste cuatro nada más bueno vamos a comer chicos que está está fresquecito y hace mucha hambre son buenas está pero picoso la salsa está bien picosa bueno y ahorita me voy a comer esto vamos a regresar al casino otra vez a ver si ahora sí ganamos algo si bueno y sana no ganas imagínate borrachas no estoy borracho no se crean no se crean en mi marido sólo me tomé me tomé como tres cervecitas no más aquí estamos sentadas aquí en frente de mi casa miren mi esposo está regando sentados perdón miren aquí estamos con las plantas miren se me está poniendo fea esa ay sorry me estoy tomando una cerveza no miren me acaba de comprar esa otra y ese arbolito que está por allí y ese romero miren y esta también me acaba de comprar la mesa miren qué hermosa estaba Qué bonito cama, miren Ya saqué por aquí esa Y por aquí está esta otra Qué bonitos Y aquí estamos sentaditos, mira Mi amor Sí, pero es mi cerveza, no tomo luz para ti Abre la botella de vino, corre No Salud, salud, salud Salud, salud Aquí estamos bien a gusto, miren Así como los viejillos ya No, porque es viejitos No estamos viejitos, estamos jóvenes Aquí estamos sentados en el silloncito que me compro Por aquí afuera Queda súper bien aquí Miren qué bonito El río, el canto de los pajaritos Por ahí se hay un avión Bueno ¿Quieres una chola? ¿Ya te tomaste la que te di? Estos me la das para verlas, ¿o qué? Te gusta aquí afuera, ¿verdad? Sí, pero ya empezó el fútbol, ya no voy para dentro No vayas viejito, no me dejes sola Ya voy a apagar el agua Ok Mira, si se regó sobre aquí Sobre si se regó Bueno, les voy a mostrar las plantas que me compró Esta es una de ellas Me tome de comprar esa Ahí las puse, miren Esta pues ya se las había mostrado Miren, esta es la que se está poniendo triste Este, miren No le he puesto agua Porque ya tiene agüita ahorita Pero Le afectó Me afectó Yo no sé Se está poniendo triste Y esta es la otra que me compró Miren qué hermosa Miren qué hermoso color Bien bonita, bonita Y lleva mucho, mucho este Mucho botoncito, miren Está hermosa No sé cómo se llame esta Pero es esta Ah, se llama Dalia Miren qué bonita Ahí voy No les grabé Andamos arreglando aquí afuera No les grabé porque mi celular estaba lleno Estaba full Cómprame uno Quité estos de aquí Porque vamos a empezar a poner piedra aquí No nos alcanzó También me compró unas matas de tomate Que las van a plantar Miren esa, qué bonita Y miren qué me compró Romero, miren qué hermoso está Y huele tan rico Pues me compró este hermoso romero Miren qué bonito Muy bonito Ese sí no lo voy a plantar en la tierra Porque Ya cuando empiece a hacer frío Lo voy a meter para adentro Porque Este si lo planto afuera Pues se seca con la nieve Y miren Me compró este arbolito Qué bonito Ahí lo vamos a plantar Oye aquí como que le va a caer mucha agua amor Miren ahí ya pusimos piedra Nos falta todo eso para allá Pero miren ahí estamos en eso Ahí voy Aquí ya le pusimos todo alrededor Miren Miren lleva la primera rosa Miren qué hermosa Está bien bonita Hermoso, hermoso color Me encanta Ahí va Ahí le pusimos piedra Aquí todo esto Miren Es pura piedra nueva Pues aquí está esta plantita No sé cómo se llame Pero ahí está Ahí están poniendo los sprinkles ¡Ay! Bueno Pues ahí la llevamos Mira ahí va la guía esa Miren Viena de flor Bueno Pues vamos Ahí vamos a poner el árbol Ahí va a ir el arbolito Miren Ese sí sigue muy verde La hoja está bien 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 Pero lo que es aquella Lo que es esta Nomás no miren Miren qué triste está Yo pienso que se va a secar Bueno Vámonos para adentro Ahora voy a limpiar Estas hojitas Miren chicos Esta la puse aquí En este platón Miren qué bonita se ve Bonita Bonita Miren Lleva mucha Mucha Hojita Y este Este no le hace falta agua Bueno aquí se le secó esta Pero No pasa nada Pues aquí la puse Aquí me gustó Y ahí se queda Qué bonita Qué bonita Miren 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 ¿Cómo se llama? Federico Oye Miren Una carnita Con opalitos Cebolla Bien rica Salsita verde Mis dos tortillitas Porque nomás me como dos tortillas Antes comía tortilla Antes comía tortilla En cada comida Pero ahorita No chicos Ahorita ya no Ahorita nada más me como dos tortillas Ya escojo yo si sea la En el desayuno La comida O la cena Entonces posee miento Ahorita Para el desayuno Con mis dos tortillas Mi cafecito Que no puede faltar Bien rica Que está Así que aprovecha La mañana Porque se pasa volando Se pasa volando Bueno Les grabo más al ratito Adiós Bueno Aquí ya hice el agujero Ahora vamos a A traer la plantita Bueno ya Ya es carne Estas de aquí Solo que Ahí están esas dos juntas Aquí salen como tres Miren aquí hay otras Estas ahí las voy a dejar Pero estas Estas las quiero sacar de aquí Pero están bien enraizadas Voy a esperar que mi esposo Cuando llegue a trabajar Las pueda sacar él Porque están bien enraizadas Ahí tengo la bicicleta Que voy a pintar Además que voy a descansar Un ratito Porque ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Aquí también me puse a limpiar Saqué esos ladrillos Que estaban a la orilla Así miren Así estaban Entonces Voy a terminar De limpiar aquí también Porque quiero poner este Pura piedra aquí Y unas florecitas por aquí Aquí ya tengo la pintura A ver como me queda Tengo miedo Bueno tomo si queda fea Pues ya no sirve la bicicleta Vamos a ver que tal queda Estas las frutas Estas las florecitas por aquí Gracias por ver el video. 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 Están bien ricos. Ya tengo aquí las tortillas doraditas. Me gusta comérmelas mientras están. Mientras está la salsita. Voy a buscar la tapadera para que taparlo y se hice bien. Bueno, no encontré la de aquí, pero bueno, le vamos a poner esta aquí. Vamos a ver si esto le queda bien. Ahí está, chicos. Vamos a dejar que se hice bien el jitomatito. Ponerle agua aquí a la licuadora para que no se vaya a pegar. Ponerle agüita. Ahí está. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, vamos a poner las tortillas. Ya se hizo bien. Vamos a poner las tortillitas. Bien doraditas. Bien doradita, bien. Aquí me gustan los chilaquiles como a mí. A mí me encantan los chilaquiles. Mis favoritos son los rojos, pero también los verdes me gustan. Verdes casi no hago. Muy rara a la vez. Aquí en casa les gustan los rojos. Vamos a ponerlos aquí. Aquí están. Vamos a ver. Volverlos bien aquí con la salsita. A mí me gustan más aguaditos, pero aquí en casa les gustan. Que no esté la salsa tan aguada. O sea, que estén espesitos. Si no, no se los comen. Son delicados. Bueno, ahí están ya. ¿Quién es? Una buena rebanada de queso fresco. Y ya estuvieron. Qué rico. Mi mamá lo hace con mucho, mucho jitomate. Ella le pone mucho jitomate. Bueno, pues ahí está listo ya. Apagamos. Miren chicos, así quedaron los chiles. Aquí les. Una buena rebanadita de queso. Y no puede faltar un chilito verde. Y por aquí tengo mi agua. Se me está haciendo agua a la boca. Así que vamos a comer. Chie. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. Room to rest. My heart's dancing. Melody. It's smooth and sweet. Like honey dripping from a golden leaf. It's the soundtrack to my soul's heat Making me move from my head to my feet My heartbeat, yeah It's pumping so loud It's the rhythm of love, baby If I'm on the music play I just can't help but sway Nothing else left It's my heart that opens Lost in the sound In the symphony of love I am unafraid It's pumping so loud It's the rhythm of love, baby That I thought when the music plays I just can't help but sway Nothing else left It's in my chest Got me feeling some kind of way I confess the rhythm takes over No room to rest My heart's dancing It's the love conquest The melody It's smooth and sweet Like I'm dripping from my golden beat It's the soundtrack to my soul's heat Making me move from my head to my feet My heartbeat, yeah It's pumping so loud It's the rhythm of love, baby That I thought when I'm on the music play I just can't help but sway Nothing else left It's my heart that opens Good morning, good morning miren chicos, metí a las plantas para acá, ya estoy que las meto que las saco ya no se sabe aquí se puso fresco y las metí mejor porque dije yo, no, no quiero que se me echen a perder allá afuera miren, esta es bien curiosa en la noche, cierran y vuelven a abrir en el día miren, ya están abriendo estos botoncitos miren que bonita esta también me agarró mi esposo miren este color se llama Dalia miren que hermosa muy bonita y pues las metí para adentro porque dije no no quiero que se vayan a echar a perder esta como quiera todo está húmeda así que no, no, no no le voy a poner este vamos a hacer un cafecito un cafecito esta también la metí para adentro chicos esta también la metí para adentro porque yo dije no, no, no ya no se sabe y la metí para adentro yo dije no 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 nada que por